¡Oh! ¡Ahí me va mi compa Echalucas! ¡Y a toda la gente de Odessa! ¡Uyuyuy! Quieren que todos los caballos entren parejos Las estetas todos adentro a las 4 de la tarde ¡Tenle apoyo! ¡Tenle apoyo! ¡Vaya a la quinta! ¡Otra vez! ¡Tenle uno! ¡Vaya a la quinta! 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 ¡Vaya a la quinta El esperto, el emperador, vas a quedar en pie de bachón después de darse todo. El esperto, el emperador, vas a quedar en pie de bachón, vas a quedar en pie de bachón. El esperto, el emperador, vas a quedar en pie de bachón. El esperto, el emperador, vas a quedar en pie de bachón. El esperto, el emperador, vas a quedar en pie de bachón, vas a quedar en pie de bachón. El esperto, el emperador, vas a quedar en pie de bachón. El felino en dos cincuenta, trece segundos ponía. A la cuadra, la escondida, fue y desblanqueó al licenciado, lo traía Ramón Ronquillo, era un oscuro rayado. Siguió el pequeño gigante, ya después lo respetaron. En su cuadra, en su cuadra, tres amigos, se ve al felino paseando. El compita, Saúl Méndez, lo trae muy bien arreglado. Las cosas andan calientes y traen ganas de bajarlo. Le aventaron. Hay una pelota, la escondida, los agroquímicos, se ve al final. Las cosas andan calientes y traen ganas de bajar. La escondida, las cosas andan calientes y traen ganas de bajar. Es para el final. El esperto, el harán calientes y traen ganas de bajar. El esperto, el aca, el arreglo y asia que se ve al final. Ya, hay otra. Dale. Al regalo que al minero había ganado Luego al señor de las canas Con doce triunfos colgados De la cuadra de los marques Se fueron muy asombrados Ya se han visto tres amigos